Ha sido mucha feria la que ya se ha generado Es una muñequita que no te quebra ni un plato No le gusta hablar de más Eso nunca lo verás Se mira la suela roja de volada La muchacha está pesada Aquí les voy a contar Hasta ahorita está firme con la gente en el negocio No raja su palabra, se lo demostró a los socios Le confiaron a Ilealtar Hoy los kilos son de más Saludos a la gente en Guadalajara Dentro de un par de semanas nos miramos por allá Y nunca me arrepiento haberme metido a la lumbre Para serle sincera esto ya se me hizo costumbre Pa' que no se moleste no hay vato Que la deslumbre y si ahorita tiene todo Es que la morra le tuve Son pocas amistades las que ahorita están conmigo Es que donde me muevo es mejor no tener amigos Reservada al trabajar Muy distinta al festejar Con la banda en vivo por una semana No se me acaban las pacas Cuando ya llegaron más Hay algunas memorias relatadas en mi cuerpo Pasajes de la vida que con tintas escribieron Los consejos de mi APA me ayudan a progresar Zapatillas, ropas de diseñadores se roban los corazones El que la voltea a mirar A mi señora santa le agradezco el patrocinio Se encarga de cuidarme siempre muy bien el camino Ella no ocupa a nadie solita según equipo Mis hermanos son mi vida Por ellos donde se brinco A mi señora santa le agradezco el patrocinio En este momento de acta le agradezco el patrocinio O ya no pieno El patrocinio Gracias por ver el video